¡Hola a toda la galaxia! Ha pasado tiempo desde el último video, así que pongámonos al día. Poe Dameron Poe sigue escuchando el mensaje grabado por Kare. El escuadrón negro captó una transmisión pidiendo ayuda del planeta Ikruk, que su ciudad Grail está siendo atacada por la primera orden. Por suerte tienen un escudo protector, pero no durará eternamente. Snap decide ayudarlos. Para ello, Kare y Suralinda logran pasar el enorme escudo para intentar activar los cañones terrestres. 3PO interrumpe a Poe para informarle de un nuevo mensaje de Kare. Poe se siente aliviado pensando que es una buena señal y que podrían aún estar vivos, pero cuando reproduce la grabación, se ve a Kare con varias heridas e informa que las cosas han salido mal. Muy mal. Con el escuadrón negro en problemas, me gustaría pensar que Shripp y Sei Miko, hija de Del Miko y Aiden Bercio, los ayudarán. Poe Dameron Anual 2 C-3PO informa a Leia Organa y a Poe de una supuesta reunión entre la primera orden y Magnitive, una mercader Q-Don, para comprar información sobre una superarma. El escuadrón negro se hacen pasar por contrabandistas usando naves de la Antigua República, una V-19, un Interceptor Actis ETA-2, un ARC-170 y un Z-95. Cuando llegan, Poe entra a la nave mientras los demás se ocupan de los refuerzos de Mech. Algo extraño pasó, casi todos los hombres de Mech estaban abatidos. Poe logra encontrar la caja en perfectas condiciones y regresa para dársela a la General Organa. La caja contenía la mayor colección de literatura y conocimiento del planeta Alderaan. Leia copiará los archivos y venderá los físicos para conseguir créditos para la Resistencia. Pero Poe no acabó de entender quiénes fueron los que se hicieron pasar por la primera orden, pues nada más ni nada menos que Han Solo y su fiel compañero Chewbacca. Querían conseguir los créditos para pagar a los que les debe dinero. Cuando vieron los archivos de Alderaan, supieron que la Resistencia y Leia debían conseguirlos. Darth Vader El maestro Ed Cod, quien fue alguna vez parte del Consejo Jedi, es encontrado por Vader y sus inquisidores. De hecho, nos presentan a dos nuevos inquisidores. Un inquisidor de especie Twi'lek y una inquisidora de una especie desconocida. Ed Cod dejó de ser un Jedi para convertirse en cura de una iglesia de la Iluminación Gantic. Vader empieza a luchar contra Cod mientras su mujer intenta escapar con su hija recién nacida. Los inquisidores persiguen a su mujer Mira y logran arrebatarle a su hija mientras que Cod es asesinado por Darth Vader. Tras regresar a Kursan, los inquisidores celebran la victoria bebiendo. Aquí se puede ver a otro inquisidor que no hemos visto antes, a no ser que sea el mismo de Star Wars Rebels pero con otro casco. Vader y el gran inquisidor echan un vistazo a la lista de los Jedi supervivientes, incluidos Yoda, Obi-Wan Kenobi, Coleman Cag y Oppo Rancisis. Mientras los nuevos inquisidores celebran, Vader intenta asesinar a la inquisidora, pero el Twi'lek la protege. Parece que tienen una relación, cosa que Vader ve como una debilidad. Los inquisidores intentan escapar por la gran ciudad, pero al final acaban siendo asesinados por Darth Vader. La persecución causó grandes daños en la ciudad e incluso la muerte de una senadora importante para el emperador, por lo que decide trasladar la base de los inquisidores a otro planeta. Por haber casado al maestro Edgott, Palpatine le hace un regalo a Vader, la nave de Padme Amidala. Al igual que el emperador tiene a Kursan como su mundo, Vader le convence de tener el suyo propio. Palpatine le ofrece Naboo y Tatooine, pero al final escoge... Mustafar. Doctora Aphra Una especie de espora espacial poseía al Jedi que Aphra encontró en la nave. Al parecer la espora y el Jedi coexistieron en el mismo cuerpo durante varios años. Haciendo que la espora ganara una especie de sensibilidad a la fuerza. Esta fusión mató a varios presos, después de haberse quedado psíquicamente con la personalidad del Jedi. La espora poseyó brevemente a Aphra, Jass, San Staros y a Magna Tolvan en busca de un individuo heroico para infectar. Pero los rechazó a los cuatro, evitando que entraran en los restos del naufragio. Aphra intentó romper el hongo queriendo recuperar el sable de luz del Jedi, pero no pudo. A todo esto, Aphra engañó a Tan Posla diciendo que tenía al Dr. Evasan para hacerlo venir y así poder tener un transporte para escapar. Triple Zero pudo captar la transmisión de Aphra y por fin podría tener su venganza. Pero que se ponga la cola, porque Tolvan capta la atención de Darth Vader. Beckett. Driden Boss envía a Beckett y a su equipo formado por Val y Ryo para encontrar chips de identificación en blanco. Pasan algunos problemas para conseguirlos para al final saber que Enfis Nest estaba detrás del golpe. Logran escapar destruyendo su propia nave. Y ya está. La verdad me esperaba un poco más de los orígenes de los tres personajes e incluso un poco más de Enfis Nest. Star Wars. Han sigue intentando llegar a las puertas de los hangares, pero con Darth Vader en su cola es imposible. Lo único que se le ocurre a Han es expulsar una cápsula de escape con C-3PO. El droide lo consigue casi de una pieza. Le da el mensaje a Luke y este se dispone a poner a prueba la teoría de Leia. Unos números atrás visitó Jedi y supo del sacrificio de Jyn Erso y Rowan. Volando directo a la puerta sin saber si se abrirían o no, supo cómo se sintió Jyn Erso. Obviamente no murió. Las puertas se abrieron y los demás pilotos se unieron a él. Wedge le pregunta cuál es la señal de identificación del escuadrón. A lo que Luke responde, Rogue Squadron. Star Wars Adventures. Anakin y Padme descubren que la actriz de teatro fue persuadida por el Conde Dooku para hacer propaganda a favor de los separatistas. Anakin lucha contra ella y sin ningún esfuerzo la vence. Algo muy curioso es que Anakin se pone un casco muy parecido al de Vader durante el combate. Lando doble o nada. Lando y L3 evitan a unos cazas TIE. Lando logra infiltrarse y dar un discurso para motivar a la gente a rebelarse contra el Imperio. Y eso ha sido todo el canon de agosto. Sin duda, Darth Vader es mi cómic favorito ahora mismo. ¿Y el vuestro? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. ¡Suscríbete al canal!